Ahora, están en ellos En rojo Ahí Primero abajo de derecha, pero está complicado Te veo a uno aquí Aquí Los vindo otra vez, manín Lo estaba en la cabeza, mire El cero de ella Para que siga brincando, eh Siga brincando, anda Puto bot Ah, porque tú quieres jugar a las casitas Cuidado con ese, que ese tiene árbol Ese que estaba el tío morado Vas a levantar, pendejo Venga, arranca el bot ese, compadre No lo veo, man Ardan, perros Se lo come a la sola ¿Qué es esto, Sere? No, 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 vaya para la fin Ay, Dios mío, loco No, 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 que va Sinceramente, Adrián, estás de pinga, compadre ¿Cómo que tú te finge? Red, ¿te gusta hablando? ¡Hacele! El tipo está muerto hace rato, loco. Me comía dos, que tú se de arriba todavía. Yo estoy metido de por allá. ¡Pero que tú cojones! Si yo te me comía dos, ven para acá abajo. Que tú se de arriba. No importa a mí eso, habla, habla. ¡Pero tú no sabes! ¿Tú no lees los carteles, loco? ¿Tú no lees los carteles? No, sinceramente, el miedo tuyo sinceramente ya es final. Final. A ver, yo tengo que decirte la cantidad de gente que queda. ¡Fuegamos! ¡Fuegamos con los compis, ve! ¡A que siguen metales al tipo! ¡Fuegamos! ¡Fuegamos con los compis! ¡A que siguen metales al tipo! ¡Fuegamos! Y todavía, fíjate, el tipo que me tumbaron a mí, no has bajado a buscarme. Fíjate. ¡Ahí! ¡Puto bot de mierda, ser! ¡Ahí! ¡A nada más que hay el bot! ¡Ja, ja, ja! ¡Baja a buscar! ¡Baja a buscar! ¡Baja a buscar! ¡Baja a buscar! Menos mal que echamos aquí, mató a eso. Exactamente, menos mal que echamos aquí, mató a eso. ¡¿Yo me comía dos?! ¡Baja a buscar! ¡Si tú estás jugando solo, juega solo! ¡Pero yo estoy jugando solo! ¡No! ¡Si tú estás aquí! ¡Mira! Exactamente, fíjate. ¡Fíjate! Estamos los dos juntos. Te metes con un tiro, te vas para casa el carajo, para allá atrás, y no bajaste. ¡Yo estoy jugando solo! ¡Yo estoy jugando solo! ¡Yo estoy jugando solo! ¡No! ¡Para la otra cuando te tumban te mataron! ¡Y para el carajo! ¡No te lo vas a tomar! ¡Coño compadre! Un casco, un casco en la casa. Quedan con tanta gente. ¡Perfecto! ¡Cogiste el casco! ¡Pero yo lo estoy jugando! ¡Yo estoy donde mismo te levantaron a ti, estoy yo! ¡Que estás en un error! ¡No! ¡Estás en un error! ¡No! ¡Yo estoy en la misma posición donde a ti te tumbaron! ¡Yo estoy en la misma posición donde a ti te tumbaron! ¡Porque ya te vieron ya! ¡No! ¡No me vieron nada! ¡Yo estoy tumbando gente! ¡Yo estoy tumbando gente! ¡No! ¡Yo estoy tumbando! ¡Yo compré de posición dos veces! ¡Yo compré de posición dos veces! ¡Y alguien mataste! ¡Y alguien mataste! ¡No estoy buscando! ¡No estoy buscando nada! ¡No estoy buscando nada! ¡Estás apendejado! ¡No estás jugando Pugis! ¡Estás apendejado! ¡No lo que tu digas! No lo que tu digas no! ¡Es lo que tu digas no! ¡Es lo que tu digas no! ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! ¡Con eso! ¡Me tumbaron y no fui de capaz de venir a levantarme! ¡Si los tipos están ahí mijo como pingol! ¡Pero tú te estas dando cuenta si yo me comía dos mis hijos! pero baja baja tira humo haz algo, es que al bot no podias matarlo al bot no podias matarlo fíjate el miedo que tu tenias el tipo esta al otro lado del mapa y mira donde estas tu pinta no, estas dando pinta no, estas dando pinta no, estas dando pinta no